Buenos días, hola hermanos, muy buenos días a todos. En esta mañana es un privilegio poder compartir este devocional con ustedes, una palabra que como casa estamos trabajando y se nos está impartiendo aún en los discipulados. Así que vamos juntos al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. En lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. En estos días, como familia, ¿cuál es la propuesta de nuestro corazón? Que en este tiempo, como familias, la propuesta de nuestro corazón sea la misma propuesta que tuvo Daniel, no contaminarse con la comida del rey. Con Magui veíamos que en las escrituras hay una historia que está muy conectado, esto del alimento, el cuidado, la posición. Acerca que veíamos, por ejemplo, en Génesis 25, la historia de Saúl y Jacob. Saúl no veía que tenía nada importante en la primogenitura, pero Jacob pudo ver y entendía que podía tener beneficios por causa de esa posición, por causa de la primogenitura. También veíamos en Lucas 15, la historia del hijo pródigo, donde el hijo pródigo le pidió toda su herencia al padre, se fue al sistema, pero cuando se encontró en un momento alimentándose de la misma comida de los cerdos, recapacitó y reconocía que en la casa de su padre había mejor cuidado, que había mejor alimento. Pero cuando el hijo pródigo vuelve a la casa de su padre, lo primero que hizo su padre fue devolverle su posición, devolverle su identidad, y después preparó un banquete. Entendemos que está muy conectado esto de lo que nos estamos alimentando, también nos posiciona. Y hoy entendemos que como familias expresamos al Señor, y nuestra posición es de que somos sus hijos y le pertenecemos. Por eso en esta mañana les animamos y queremos estimularnos juntos a poder permanecer oyendo su voz, nutriéndonos de Él, y que podamos también permanecer en esta posición que se nos ha entregado. Creo que como familias es necesario recuperar y seguir estimulando nuestras casas con la palabra, con los tiempos de oración, los tiempos de oración, que podamos juntos con nuestros hijos leer las Escrituras. Creo que esto también ayuda a que como familia podamos seguir gestionando estos alimentos que nos siguen sustentando, pero que también nos posicionan en esta realidad y en esta verdad. Amén. Que como familias la propuesta de nuestro corazón sea esa, el permanecer en esta posición de hijos. El Señor ya preparó un banquete, preparó una mesa llena de alimentos, hay abundancia, pero necesitamos permanecer en esta posición, entendiendo que ahí es donde vamos a recibir el verdadero alimento, el verdadero sustento. Así que oramos en esta mañana para que como familias en nuestro corazón esté a esta proposición, de no contaminarnos y no guardarnos y nutrirnos de Él. Amén. Que tengan un excelente día, hermanos. Bendiciones, 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 hermanos. Gracias.